El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Dr. Wilber Bustamante, señala que ya se cuenta con terrenos en la provincia de Espinar para la construcción de un local para administrar la justicia, porque el actual local con que contaban no tenía servicios higiénicos, despachos para mujeres y otras comodidades que eran necesarios. Nosotros ya tenemos el terreno, lo que estamos pidiéndole al alcalde es que nos posibilite la construcción de este local, porque el que tenemos, si ustedes se apersonan, carece de todas las condiciones elementales para llevar a cabo este servicio de impartición de justicia que nosotros desarrollamos. No tiene baño, no tiene locales adecuados para la atención de las mujeres, para la atención de los niños y de las madres, etc. ¿Es un hecho en todo caso ya de la construcción de esta infraestructura? Estamos en ese propósito, digamos existen ya los primeros adelantos, nosotros somos en este caso, o pensamos que sí se va a posibilitar, somos positivos en esto, pero aún no se ha determinado esto. Falta una reunión posterior entre miembros de la sociedad civil para que prioricen la construcción del local con los fondos que se tienen. En otras provincias también se impulsa la construcción de infraestructuras porque por alquiler al mes se paga 80 mil soles, monto que es alto y es preocupante, haciendo pensar que deben contar con infraestructuras necesarias. Nuestros proyectos, digamos el de Espinar está por los 4 o 5 millones, tenemos en Quispicanchi que también va por esa suma, en Canas donde debemos construir también o por lo menos empezar con los avances para la realización de la construcción por parte del municipio, también tiene un costo similar. Estamos hablando más o menos de unos 20 a 30 millones de soles, estamos construyendo en Calca también, debemos reiniciar las obras. Nosotros tenemos muchos locales alquilados, mensualmente tenemos un gasto mayor a los 80 mil soles mensuales. Entonces esto es preocupante, como verán ustedes, y nos hace pensar en la posibilidad de que tenemos o debemos tener la infraestructura necesaria para la prestación de servicios.